Han asaltado una tienda que vendía celulares en el distrito de San Borja. Paola, los detalles contigo. Buenos días. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Así es, un nuevo ataque contra una tienda de celulares. Ha ocurrido a tan solo una hora aquí, muy cerca del centro comercial de La Rambla, en San Borja. Delincuentes han ingresado al parecer a combazos. Vemos en imágenes todos los vidrios reventados de esta puerta y lo que vemos también es que habrían arrebatado celulares que habían estado en el mostrador. Vemos incluso un estante que ha sido derribado, al parecer, donde se encontraban celulares de alta gama. Vemos las cámaras de seguridad también que han captado este asalto, este violento asalto que ha ocurrido tan solo hace una hora. Lo que hemos podido conocer hasta el momento. También ha llegado aquí personal de esta tienda que han sido llamados luego de reportar este asalto. Y lo que han manifestado es que no han podido lograr ingresar al almacén. Vemos cómo ha sido reventada esta puerta. Este es un asalto de último minuto que está en desarrollo todavía. Aquí han llegado personal de la tienda, el jefe encargado de esta tienda, quien ha manifestado que solamente le han indicado que habrían delincuentes ingresado a esta tienda para hurtar los celulares de alta gama. Vamos a tratar de conversar con él. Joven, buenos días. ¿A qué hora le reportan este asalto? Aproximadamente a las 7 de la mañana, pero más declaraciones no puedo dar. Hay que esperar todavía a la policía peritos para acá. A simple vista son solamente que se han llevado celulares de alta gama. A simple vista, sí. ¿Había dinero en el local que los delincuentes han podido sustraer? No, no, nada. ¿Es la primera vez que ocurre? Sí. Ok, compañeros, bueno, es la declaración de la tienda quien, sorprendido, pues no, ha llegado a esta tienda donde ocurrió este asalto. Les escucho. Así es, entonces nadie puede ingresar, nadie puede tocar nada hasta que lleguen los peritos porque, por supuesto, adentro deben haber luces, señales, huellas que van a ser clave para dar con el paradero de estos sujetos. Lo que me sorprende, Fernando, es que es una zona altamente comercial, donde hay bancos, está incluso un centro comercial. Yo por ahí he pasado muchas veces ahora, e incluso está muy cerca la avenida Aviación. Correcto. Por ahí debe haber presencia de la policía. Muy cerca la estación La Cultura, también del tren eléctrico. El Ministerio de Cultura. Una zona bastante comercial, frente incluso al Ministerio de Cultura, ese centro comercial, La Rambla. Y, bueno, pese a que ha sido de madrugada, Tiffany, sorprende que no haya, por lo menos, una vigilancia policial en esa zona para, en todo caso, resguardar a estas tiendas comerciales. Bien, Paola Zumaeta, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar atentos al desarrollo de las investigaciones. Ocho de la mañana, con ocho minutos. Bien, seguimos con más hasta ahora. Gracias.